Bueno, semana larga para jugar el lunes, ¿en qué charlaron de lo que fue para la prensa en su gran mayoría el mejor partido de nivel 100 torneo en un resultado justo y quizás en un marcador injusto porque debieron haber goleado? Sí, sí, coincidimos en eso, creo que hicimos un muy buen partido, muy parecido al de Quilmes, pero por ahí tuvimos mucha más circulación de pelota, que creo que eso es lo que estábamos buscando y mantuvimos los 90 minutos igual. Más allá de los cambios nominales que tuvo que hacer el tolo por lesión y demás, desde lo táctico, ¿notaste algún cambio en el dibujo, en el sistema? No, no tanto, sino que por ahí mucha más movilidad tuvimos y controlamos la pelota y el partido de arranque y eso nos dio la... y pudimos abrir el partido rápido que por ahí nos da un poco más de chance para manejarlo. Bueno, da la sensación de que se empiezan a acomodar en el juego, pero además se acomodaron en la tabla, ya están a 6 de boca y están séptimos. Esto es largo, de igual forma había que empezar a cortar distancias. Sí, sí, la idea es mantenerse ahí entre el pelotón de los que están arriba, que no se nos vayan lejos y tratar de encontrar una regularidad que es lo que estamos buscando. Coti, bueno, por ahí los partidos se vienen presentando de distintas maneras, ¿cómo se sienten en defensa? Bueno, sabemos que Víctor ahora está con una complicación, que tal vez no pueda contar con él. ¿Cómo vienen trabajando desde la VU como línea? Bien, estamos trabajando bien en la parte defensiva. Se vio el otro día, así que toque que le toque, estamos todos bien, tanto suplentes como los que venimos jugando, así que hay una buena competencia en esos puestos y espero que el partido que viene se demuestre. Hablamos en su momento justamente con López, cuando habló hace un tiempo que se nota una mejora en lo que es el juego aéreo, algo que Newell's padecía de hace mucho tiempo y parece que con los mismos nombres, pero le están importando la vuelta. Sí, sí, porque estamos trabajando mucho más, estamos haciendo hincapié en eso, porque por ahí perdés o ganás partido con las pelotas paradas, así que estamos corrigiendo un poco de eso y bueno, como te dije antes, hay que mantenerlo así. Hablando de cuestiones que tienen que ver con la corrección, ¿qué se puede decir acerca por ahí de esta falta de regularidad que está teniendo Newell's? Porque se vio quizás el pico más bajo en Córdoba y ahora en Rosario contra Unión, algo diametralmente opuesto contra un equipo también muy duro. Sí, sí, yo creo que antes Belgrano veníamos de menor a mayor, veníamos jugando bien y contra Belgrano, bueno, caímos un poco, pero bueno, el otro día nosotros estuvimos tranquilos en la semana porque sabíamos que lo podíamos corregir a eso y lo pudimos hacer el otro día, así que bueno, tratar de mantener esa regularidad y encontrarla que es lo principal. Bueno, soy en Arsenal, un equipo para Newell's siempre bastante duro, ¿cómo lo vienen preparando? ¿Cómo lo van llevando? También con un Palermo que está en la cuerda floja, quizás jugar un poco con esa cuestión de la desesperación de ellos que de local, por más que esa puerta cerrada se van a tener que hacer fuerte. Sí, sí, es un equipo complicado que sabemos que de local se hace fuerte, pero bueno, nosotros tenemos que preparar el partido, tratar de corregir los errores que hayamos tenido el otro día y seguir manteniendo, como te dije antes, la idea del juego que era lo que venimos buscando. Conti, recién hablabas del tema de la autoridad, que necesitan encontrar, tienen muchos altibajos, no solamente está la cuestión de ganar, sienten ustedes que no solamente está esa cuestión de ganar, sino que también deben gustar, deben jugar bien, digo, por la exigencia de la gente. Sí, obvio que siempre se va a exigir que vos querés ganar, jugar bien, todo, pero a veces cuando no se puede jugar bien hay que intentar ganar y no perder los partidos. Pero bueno, la idea es, como te dije, tratar de mantener una regularidad, creo que es difícil mantener el nivel que hicimos el otro día, pero bueno, estamos trabajando todos los días desde que arrancamos para eso, así que bueno, vamos a intentar salir igual. Está claro que ganando siempre se tapan a otras cuestiones, siendo protagonista también queda un poco en forma secundaria, pero bueno, la exigencia por el juego bonito, entre comillas, que venía manteniendo Inus, siempre va a estar. Sí, sí, como dijiste, ganando vos tapás todo, podés jugar muy mal, pero ganás y todo se disfraza y como muchas veces juegas bien y perdés y parece que no se valora, así que bueno, acá estamos entre que si ganás es bueno y si perdés mal, así que... Leandro, desde la perspectiva de futbolistas, de tu lugar, una vez que el técnico encuentra el juego y parece que encuentra el equipo y la distribución de los nombres en la cancha, para el jugador, ¿es más fácil que salga el equipo de memoria, conocer a los compañeros que van a jugar al lado tuyo o que la constante rotación, vos creés que no influye en el funcionamiento del equipo en el día a día? No, yo creo que mientras más juegas con uno, vos te conocés mucho mejor. Yo no sé si la rotación depende también de los casos, pero poder rotar mucho a veces no es bueno, pero eso depende de cada entrenador, nosotros casi siempre venimos jugando más o menos los mismos y los que entran están bien como para demostrarlo, así que yo pienso que cuando vos juegas más tiempo con uno, es algo obvio, te conocés más. Y en ese sentido, bueno, muchas veces la prensa, nosotros hablamos de que si la producción de fútbol del fin de semana es óptima, se trabaja mejor, al menos es lo que uno puede ver desde afuera, las caras, lo que puede percibir. Vos, ¿qué nos podés contar? ¿Se pudo trabajar más tranquilo esta semana? ¿Se ve otro ánimo, otro clima o no varió en mucho? Sí, sí, por ahí obvio vos trabajás mucho más contento cuando ganás, porque los primeros días de la semana siempre se complican cuando perdés o venís, el primer día es complicado, pero bueno, cuando vos ganás estás siempre y jugando bien como jugamos el otro día, ayuda, pero bueno, nosotros todas las semanas sabés que tenés un partido, así que no podés quedarte pensando en el que pasó, así que tenés que afrontar siempre el que viene. Coty, buen día. Buen día. Preguntarte exclusivamente por el ingreso de Diego Mateo, ¿cómo les terminó influyendo a ustedes, a los marcadores centrales, en el momento de ser una rueda de auxilio importante y poder meter la cola entre los centrales y entre medio de ustedes? Sí, sí, la verdad que bueno, se vio el otro día que ayudó muchísimo, tanto en la recuperación de la pelota como a la hora de jugar. La verdad, como nosotros mantuvimos casi siempre la defensa en el campo de ellos, fue un trabajo mucho más metido en el campo de ellos que en el nuestro, pero la verdad que ayuda mucho y Diego es muy importante, tanto acá dentro del vestuario como dentro de la cancha. ¿Coincidís que dentro de la cancha contra Unión de Santa Fe fueron superiores en todas las líneas, en todo el partido? Sí, sí, eso se vio. Coti, con Martínez y en el peor de los casos López no llega el lunes, ¿cuántas prácticas hiciste, cuántos minutos jugaron y cómo van a trabajar esta situación? No, hemos hecho un par de prácticas nomás porque también hace poco que está, pero esto no es ningún secreto para esa posición, así que hay que hablarse nomás ahora en la semana con el que el toque es jugar porque todavía no está nada decidido, así que bueno, yo ya con el flaco Paz ya había hablado, ya jugué con él, así que bueno, vamos a hablar entre todos para el que el toque está, está bien, acá estamos todos preparados para jugar. Y hablando de estar bien, bueno, se dieron varias situaciones musculares estas últimas semanas, ¿qué charlas tienen entre ustedes? ¿Cómo están viviendo esta situación de que, bueno, por ahí partido a partido se van cayendo compañeros? Sí, eso ya lo venimos sufriendo desde el campeonato pasado, pero bueno, hay algunas lesiones que son mínimas, que espero que lleguen bien al partido que viene y después las lesiones que hay que afrontarles, listo, no hay que hacer tanto drama. Bueno, Arsenal es el último, se cae de la tabla, tiene apenas tres unidades y demás, es una presión extra conseguir este objetivo o desafío de ganar un equipo que no se ha ascendido, porque hasta acá le han ganado a Aldo Sibyl, a Crucero y bueno, además de Sarmiento en el último juego ante Unión. Sí, sí, el papel del partido lo tendría que ganar, pero viste, acá se está viendo todos los partidos y no hay ningún partido fácil, así que viene más de visitante, así que vamos a ir respetando al rival sabiendo que es difícil jugar allá, pero nosotros tenemos que ir a tratar de hacer nuestro partido. Te consulto tu perspectiva, no tiene que ver nada con lo que hayas probado en la semana o a puertas cerradas, ¿te gustaría un equipo que apueste a la ofensiva con varios delanteros de área? En este caso si está la recuperación de Nacho, de Ponce, la llegada de Massi y Figueroa, o quizás seguir cuidando el medio campo para seguir protegidos en defensa. ¿Tu perspectiva nada más? No, qué sé yo, porque a mí me gusta y no importa mucho, así que la verdad que nada, a mí me gusta, obvio que el medio, siempre cuando vos ganás el medio, ganás casi siempre el 90% del partido, pero si tenés dos delanteros como los que tenemos, también así que no hay problema. Bueno, gracias. ¿Y esto? Gracias por ti.